Hola, hoy les voy a hablar del sol en Virgo. Vamos a ver. Hay que hablar de los virgonianos. Bueno, ya saben ustedes lo que el sol representa. Representa la creación, representa tu ego, representa la institución, representa la institución gubernamental, la autoridad, representa la vitalidad, representa parte de tu personalidad porque, como todos saben, pues la personalidad de las personas tiene que ver con la parte solar, o sea, con el signo solar, con el signo lunar y con el signo ascendente. El signo solar no es toda tu personalidad, como ya lo he explicado anteriormente. El sol también representa al padre, también representa la vitalidad, el ego, el yo interno, tu profesión, tu carrera, lo que quieres llegar, tus metas. Eso no representa el sol. Virgo. Hablemos de Virgo. Virgo es el sexto signo. ¿Verdad? Es el sexto signo. Porque todo empieza con Aries. Aries, Tauro, Géminis. ¿Verdad? Cáncer, Leo, Virgo. Yo me quedé así en blanco porque sé cuál me falta. Virgo. Y eso significa que, como sexto signo, representa también la sexta casa. Es el lugar original donde cae Virgo en la carta natal, originalmente. Porque, obviamente, la carta natal de cada persona es diferente. Y Virgo puede, como no puede, estar en la sexta casa, dependiendo de la hora que naciste. Pero, originalmente, cómo se viven las cartas astrales y cómo midieron la foto a través de las constelaciones, siempre comienza por Aries, Aries y así sucesivamente. Entonces, en la sexta casa está representada por Virgo. Y Virgo significa, o sea, esa casa significa la casa de la salud y el trabajo. Enfermedades, curaciones, enemigos, obstáculos. También tiene que ver con intelectualismo. Con animalitos pequeños también en la sexta casa. Los Virgos también les gustan los animalitos pequeños. Y por qué digo eso, porque mi tía, que fue la que me crió a mí desde los cinco años, ella era Virgo, sola en Virgo. Ah, y que no voy a saber yo de los virgonianos. Si quieres, sigo con ella, que era como una madre para mí. Fue como mi madre porque me crió, mi madre crianza. Dios mío. Y yo que era, imagínense, hace de enteleo. Fue un poco difícil. Ella era excelente. ¿Por qué digo excelente? Porque ustedes los virgonianos son muy buenos para los detalles. ¿Verdad? Eso sí. Virgos siempre, diría yo, son dados al criticismo. Pero no hablo tanto del criticismo hacia otras personas, pero el criticismo a sí mismo. Es como que son bien rígidos y bien restringidos en la manera en la que son. A veces da la impresión que la manera en que se portan parecen leones, porque son bien, el ego está por encima. Esa protección que ponen para que las personas no vean que dentro de ellos tienen un corazón de oro, son un amor. Y también están llenos de inseguridades. ¿Y por qué lo digo? Hay muchos virgos que he conocido que, aparte de mi tía, pues que sí, dentro de ellos son tan rígidos porque las cosas son o blanco o negro. Nunca hay un intermedio. O es así correcto o está mal. Entonces, para ellos, vivir con ese criticismo todo el tiempo es que así tiene que ser porque así está regido ante la sociedad. Entonces, yo no puedo salirme de la sociedad porque está mal. Entonces, siempre están inseguros en sí. A veces, a veces como se ven también de la manera intelectual que son, porque son muy inteligentes, muy intelectuales y muy intuitivos, porque son regidos por Mercurio y tal cual como Géminis, Géminis somos alborotados y extrovertidos. Virgo no. Virgo es calmado, pasivo. Virgo piensa más. Porque siempre está calculando todo. Géminis no. Vaya la maldita sea. Géminis. Virgo no. Cuando yo estaba haciendo algo, me decía, pero no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Para mañana no. Y después, ¿por qué te acumulas de deberes? ¿Y por qué haces esto? ¿Y a qué hora vamos? A las 5. A las 5. No es a las 5 y 10, no es a las 5 y 15. Virgo. Es a las 5. Y a mí, se me pegó eso. Bueno, también depende porque yo soy no solamente Géminis, soy ascendente Leo y también Sagitario. Y también tengo Saturno. Entonces, a mí Saturno me gobierna en mi personalidad. Entonces, me hace más o menos como un Virgo. De verdad. Porque todo depende. Yo soy ascendente Leo en Géminis, pero cuando se trata de las horas a las que tengo que ir, soy súper puntual. Y mi trabajo tiene que ser perfecto. Porque Saturno está, está, mi Leo está debilitando Saturno, pero me hace demasiado, demasiado como estricta conmigo misma. Es una, estoy harta. Por ejemplo, a veces yo era muy joven y decía, estoy harta de ponerme todo este criticismo a mí mismo. Es como que me preocupa que mi trabajo tiene que estar bien. Y yo me siento que así, así era, así era mi tía. Es como Virgo. Virgo tienen que ser las cosas correctas, tienen que ser perfectas, tienen que ser organizadas. Entonces, cuando Virgo se trata el trabajo, cuando trabaja un Virgo, tienes un Virgo trabajando contigo, olvídate. El trabajo es impecable. Son buenos para la matemática también, pero son muy buenos para calcular las cosas. Las horas, los horarios. Y son tan buen trabajadores los Virgos, los virgonianos, que hasta pueden quedarse, extienden sus horas de trabajo solo para tener un trabajo impecable y perfecto. Entonces, tener un Virgo como jefe es un poco complicado. Porque a veces los Virgos como jefes no les gusta ser mucho, no les gusta ser mucho el jefe. Porque les gusta ayudar y sí sienten que cuando, como son todo, todo se nota, todo nota. Notan todos los detalles que están mal y hay que corregirlos. Todo lo que tiene que ver con correcciones es Virgo. Virgo te corrige todo. Así de sencillo. Para trabajar, excelentes. Excelentes. Trabajadores, pero workaholics como dicen en inglés. Entonces, tener un Virgo trabajando para ti como coordinador, como, no diría supervisor, pero como coordinador, que ayude a otras personas, que te ayude a corregir los deberes, que te ayude a hacer esto. Excelente. Pero a los Virgos no les gusta mucho estar en una posición que sería como jefe. ¿Por qué? Porque entonces ellos terminan haciendo todo el trabajo. Terminan haciendo todo el trabajo porque obviamente, pues, denotan que los que trabajan por debajo, pues, están haciendo mal las cosas o tienen algo mal que hicieron. Entonces, se va y los corrige y todo lo corrige y todo lo corrige y todo lo corrige. Entonces, no es que no se lleva para nada mal con los trabajadores. No he dicho eso. Simplemente que el Virgo de por sí prefiere no estar en una posición, diría yo, de tanta autoridad porque dicen, para eso, para qué atender a esa persona si mejor lo hago yo todo. Porque, obviamente, pues, son bien detallistas. Entonces, no lo hacen por mal, lo hacen por bien porque les gusta enseñar. Mercurio, Mercurio es como Géminis. Les gusta enseñar y no lo hacen por mal. No es que te retan, porque a veces te retan. Mi tía me retaba. Pero, ¿por qué haces eso si lo puedes hacer así? Ah, y me queda, ¿verdad? Y dos mercurianas. Olvídense. Era una cosa de lógica e inteligencia. Por eso es que Virgos son muy inteligentes. Y yo me llevo muy bien como Virgo. Pero es de la inteligencia. Hay conexión ahí, ¿verdad? Y con Leo también. Pero es de la inteligencia. Es siempre Mercurio, lógica. Lo que pasa es que yo era más alborotosa y ella era bien callada. Ya, quédate callada, que no me hagas pasar vergüenza. Que así no se comporta uno. Y siempre me decían, las mujeres no fuman en la calle. Se ve feo la mujer en la calle. Eso es un Virgo. No le gusta que así no. Eso es feo. Las personas van a mirar eso y como que... Porque una vez que enseñan, tienen esa mente. Lo que es asociado, cómo se ve feo. Olvídense, no cambian eso. Eso sí. Pero al mismo tiempo que son restringidos así. Eso también es como que se reprimen a sí mismos de la felicidad. ¿Sí ven lo que estoy hablando? Porque por estar un poco más en la mente cerrada, entonces se restringen también en su personalidad. Se restringen de ser felices. Es que no puedo hacer eso porque eso no va de acuerdo a la sociedad. Es que eso no se ve feo. Yo no fumo en la calle porque eso es feísimo. Dicen que es una mujer de la calle. Yo fumo en mi casa cuando nadie me vea callada, en silencio. Así son. También puedo decir, claro, a mí me gusta porque... Y son súper leales. Los Virgos son leales. Bien leales. Una vez que están con su pareja, el amor, dentro de sí, esos Virgos, las personas virgonianas, les gusta ayudar. Pueden ser enfermeras. Pueden ser abogados. Y lo digo porque mi tía me ponía mis inyecciones cuando yo necesitaba las inyecciones. Ella me las ponía. Son inteligentes. Me ponían mis inyecciones cuando estaba enferma. Ella misma las ponía. Abogados. Ella quería ser abogada. También son buenos para abogados. Contaduría. Ella era un perito. Yo no entiendo cómo es que... Pero ella no pudo ser abogada ni pudo hacer nada en la universidad porque pues ella ya tiene casi 90 años. Y mi abuelo, o sea, el papá de ella, dijo que eso no era... Le decía que eso no era trabajo para mujeres. Pero ella es medio rebelde. Algunos Virgos son rebeldes. Pero fue difícil porque en esa época ir en contra de los padres y hubieses sido una de las primeras mujeres abogadas si hubieses seguido abogacía. Pero bueno, siguiendo hablando de los virgonianos, los virgonianos siempre son buenos para ayudar. Entonces, como digo, pueden ser abogados, pueden ser odontólogos también que les gusta. Porque lo que es sonrisa, la belleza, también, Virgo, también tiene que ver mucho con la estética. Mi tía, por ejemplo, ella no se perdía en hacerse el maquillaje, todo bien, tenía que verse bien su pelo, la manera en que se vestía, elegante, Virgo. Son muy particulares para como vestirse. Ella era bien particular para vestirse y todo tenía que ser bien fashionista. Los dientes, el maquillaje, todo eso era importante para ella, es verdad. Siempre, como digo, denotan los detalles, las imperfecciones a veces de las personas también. Entonces, pero van y te dicen, ay no, yo te he corrido. No, ponte así. Así es que se pone. Yo como no usaba maquillaje, me dije, ay no, cambia, te se la pide, el labio mejor es este. Y ya veníme, no cambia, me decía, este mejor. Y no te pongas mucho porque para qué te vas a poner mucho. Tienes que ponerte cremita cuando se cumple los 25 meses. Y lo hacen de bien, no lo hacen por mal. Los virgos no son críticos para mal. Lo hacen para ayudar a la persona a que mejore. En la mente dices, te estoy dando el consejo para que mejores, no para que empeores. Que tú crees que yo te deseo mal. Pero sí, tómalo, si no, déjalo. Te estoy diciendo eso, para que mejores. Te estoy diciendo, eso no se ve bien, porque no se ve bien. Y ellas lo sabían. Cada vez que ella me decía, esto va a pasar, pasaba. Y por eso cada vez que ella abría la boca, yo decía, yo hago lo que ella me diga. Ella me dijo, no hagas eso, que si te rompe el liento, se me rompió el liento. Virgos, saben todo, saben, son muy inteligentes. Virgos en sí, lo que buscan una persona en el amor, por ejemplo, siempre van a buscar una persona que sea limpio, que sea ordenado, que brinde estabilidad financiera. Que brinde estabilidad financiera, signo de tierra, a alguien que sea carismático y a alguien que sea fácil de llevar. Porque virgos son un poco difíciles. A veces, a veces uno se da cuenta, las personas con virgos es muy difícil que sean felices completamente. Porque siempre viven bajo presión consigo mismos. De que tienen que verse bien, que todo tiene que ser perfecto. Entonces, es difícil poder hacer un virgo feliz 100%. Y es verdad, yo siempre le decía a mi tía, ay, pero es que yo no te entiendo, yo nunca te puedo hacer feliz. Y es verdad, es que todos los virgos, la mayoría, todos los virgos, diría yo, todos los virgos son así. Son muy leales, pero es como que se oprimen en sí mismos. No tienen nada que ver con las personas alrededor. Es que los virgos, de verdad, quieren ser lo mejor en sí mismos. Entonces, es como que a la vez que reprimen, a la vez que tratan de mejorar y hacer esto por ayudar a todos, porque son muy prestados para todo, también reprimen sus emociones. Siendo rígidos, como la manera que son, reprimen sus emociones, reprimen su ira, la forma de actuar, la forma de decir las cosas. Como dije yo, entonces no son 100% felices. Porque no disfrutan de la vida a lleno o a pleno, como todo el mundo, como un Géminis que se tira ahí, ay, yo también lo voy a hacer, ay, a la patada. No, yo eso no voy a hacer. Yo no quiero que la gente me vea. Virgo. Bueno, pero eso sí, digo yo, los virgonianos, como esposo, como esposa, como pareja, te cuidan. Son tus enfermeros, tus enfermeras, te enseñan, son un amor, es un amor, entregan todo por amor. A la edad que ya tiene y todavía, todavía, ay, pero mi hijo, o sea, mi primo, hermano, todavía le quiere cocinar y le hace de todo. A la edad que tiene, lo hace y lo quiere hacer. No, sí que lo puedo hacer porque les gusta cuidar y atender a otras personas. Esos son virgos. Virgo tienen un corazón muy, muy grande. ¿Ya me estoy poniendo sentimental? Bueno. ¿Qué puedo decir? Los virgonianos también en el amor no les gusta perseguir. Son muy, muy reservados y no le hacen persecución a nadie en el amor. El virgoniano da de todo, da amor, pero que lo persigan a ellos. Ellos no son, ellos no así nomás, no persiguen el amor porque guardan su respeto, guardan su dignidad. Ese es virgo. Quiero decir, también hay muy diferentes, puede ser que tú te sientas que todo lo que dije de los virgonianos sean diferentes porque acuérdate que todo depende, todo depende en qué casa estás. Mercurio es bien difícil de ponerlo debilitar, no, no se puede así nomás debilitar, pero sí puedo decir que todo depende de la casa, ¿verdad? En la que cae. Hay muchas cosas que hay que ver porque, como ya dije, no solamente es el signo solar representa la personalidad, pero el ascendente, el lunar, cómo se intercambian las energías entre los tres diferentes signos. También las conjunciones, también las casas en la que cae, etcétera, etcétera. Así que no vayan a creer que eso es 100% toda la personalidad es igual. La mayoría tendrá partes de esto y otras no, de lo que acabo de mencionar. Si no sabes de lo que hablo, de las casas, de los demás signos y, bueno, te recomiendo que vayas al álbum que hice aquí en mi, en un álbum que hice aquí de curso básico de astrología. Se llama el álbum. También puedes ir a chequear los siete videos que tengo ahí. Simplemente son como cursitos básicos, bien directos, bien fáciles, donde estoy enseñando lo que significa cada signo, las cualidades, los signos, todo. Los aspectos mayores, menores, cómo se divide el círculo astral, todo lo he explicado en siete videos, los puedes ver y después puedes pasar a ver estos. Si quieres saber dónde está tu signo solar, ascendente, quieres buscar la carta natal, también en el mismo álbum. Y puse un video donde yo explico cómo calcular tu carta natal y cómo interpretarla, la parte uno. Puedes entrar ahí y yo explico cómo entrar al sitio web, que también lo tengo aquí en la descripción del video. Hay un sitio web que se llama astro.com. Búscalo aquí en la descripción de mi video. Vas a ver al final, dice www.astro.com. Cliqueas ahí y directamente te lleva a la página donde tú puedes poner todos tus datos en español y te enseña tu carta natal. La imprimes, te tomas una foto y después, si la imprimes o la puedes tomar una foto y de ahí miras el video. Aunque en el video también te explico cómo entrar y cómo llenar los datos, todo eso. Pero si no hay problema y no tienes ningún problema en llenar los datos, lo haces y pasas al video y explico dónde están las cosas en astro.com, dónde están los planetas y todo eso lo explico en el video de cómo calcular e interpretar tu carta natal, que está en el álbum, otra vez repito, está en el álbum de curso básico de astrología aquí en mi canal. Bueno, espero les ayude mucho a que ustedes también aprendan a interpretar su carta natal porque es interesante y muy importante. Me gusta enseñar, Mercurio, mi regente, me gusta enseñar y sobre todo algo muy interesante y muy importante que es que ustedes puedan leer su carta natal y interpretarla por sí mismos porque estoy hablando muy rápido, típico Géminis, porque ustedes pueden encontrar su carta natal muchas cosas que no sabían y les abre las puertas para nuevas cosas y se dan cuenta que ustedes pueden cambiar muchas cosas porque lo que está en la carta natal no significa que no la pueden cambiar. Son energías que ustedes pueden transmutar y cambiar para, por ejemplo, darse cuenta que hay otras cosas, otro trabajo que es lo que a ustedes de verdad les gusta y decir, bueno, eso sí, entonces eso es lo que te va a ayudar. Entonces hay muchas cosas que puedes ver en la carta natal que puedes cambiarlas y te ayudan a ver cosas que empiezas a entender. Así que, bueno, no se olviden de suscribirse, suscríbanse si no lo han hecho porque aquí en mi canal voy a explicar un poco de astrología. También no se olviden que yo también doy guía espiritual, hago miras cartas de tarot, que las hago en las lecturas, las hago cada mensual y el bisemanal que las hago en mi canal. Yo empecé en mi canal haciendo el tarot y las bisemanal y poco a poco he ido introduciendo astrología porque es lo que yo hago en las dos cosas y también hago cristales de curación. Así que esa es otra que van a ver que también lo he hecho, también en un álbum donde yo explico los cristales. Y recientemente viajé a Pensilvania y también compré más cristales, me encantan. Así que, bueno, no se olviden de suscribirse, hagan comentarios cómo se manifiesta la energía del sol en Virgo. Ustedes son virgonianos, solar. Entonces, comenten, denme un like y también, por favor, compartan esos videos. Compartan, compartan, compartan para que podamos ayudar a mucha más gente y hacer nuestra comunidad mayor y más grande para que todos aprendamos y podamos compartir entre nosotros y ayudarnos el uno al otro. Yo siempre soy creadora de ayudar al resto de las personas y a mí me encanta ayudar. A mí esa es mi pasión, es ayudar y dar conocimiento. No por algo, por algo es que tengo cáncer y Júpiter en cáncer y tengo Júpiter y Venus en cáncer. Cáncer. Es todo amor y agua y mucho de sabiduría y de enseñanza. Así que Júpiter es un gurú, me encanta enseñar. Así que después ya comprendí por qué es que yo soy así. Bueno, estoy en mi carta natal. Les mando un beso. No se olviden de suscribirse, comentar, darme un like y compartir los videos. Les mando mucho amor y mucha luz. Chao. Les veo en el siguiente video de mañana. Chao.